Petman es un robot antropomórfico diseñado para probar la ropa de protección química. Simula la fisiología humana en el traje de protección mediante el control de la temperatura, la humedad y el sudor, para proporcionar condiciones reales de prueba. El laboratorio de la Infantería de Marina de Guerra, en colaboración con la DRPA y Dynamic Boston, creó y probó un robot autónomo en la base conjunta Meyer Henderson. Será el comienzo del Skynet que lidera el ejército estadounidense? El cigarrillo electrónico continúa sufriendo cambios para quienes quieren abandonar el vicio. Ahora las marcas ofrecen los nuevos sabores de chocolate, café, cereza y refresco de cola, pero estudios científicos señalan que los solventes de los cartuchos podrían causar dependencia a este aparato. Photon es el nuevo escáner 3D portátil creado por la compañía Motherform. Nos permite hacer un escaneo tridimensional en alta resolución de objetos pequeños. Luego, los datos pueden ser transferidos a una impresora 3D para reproducir el objeto. Google nos presume sus Google Glass, uno de los dispositivos más esperados del año. Nos permitirán la navegación GPS, tomar fotos, grabar videos, recibir notificaciones de noticias y redes sociales a través de la pequeña pantalla de las gafas. El sistema Single Run de Nokia ayudará al operador Team Brasil a entregar servicios de banda ancha rápida para los próximos eventos de la Copa Mundial de Fútbol. El operador seleccionó a Nokia Siemens Network para desplegar una capa de red por encima de sus redes 2G y 3G en la frecuencia de los 2.6 GHz. La compañía CyberPower PC presenta su Fanbook, una máquina de gama alta orientada para gamers. El equipo viene en tres modelos, que pueden ser personalizados en términos de especificaciones. Posee una webcam HD, un lector de tarjetas, el teclado tiene retroiluminación roja, teclas programables y un subwoofer. El multimillonario ruso Dmitry Ipskov fundó el proyecto Iniciativa 2045. Pretende formar cuerpos robóticos controlados por una interfaz cerebral. Para el año 2025 intentará trasplantar un cerebro humano a un cuerpo artificial y en el 2045 transformar los cuerpos humanos en serios robóticos.